El día de hoy los tigres reciben en casa al Santos Laguna, ¿será acaso que esta sea la verdadera prueba para ver si los tigres van hacia arriba? ¿Cómo les va? El señor se me queda viendo como que está loca. ¿El pequeñito cómo se llama? Como Lucas Lobos. Si ganamos este juego, agárrense. Nunca había salido en la televisión. Siempre hay una primera vez ante todo. Mi señora tiene familia en Torreón y ella le va al Santos. Aprovecho para mandarle un saludo a mi esposa. Todos mis fans nuevos que voy a tener desde ahorita. Porque es su primera vez en la tele. Tigres, tigres, ra, ra, ra. Venimos por la victoria, amiga, la verdad. Mismo nos regresamos, nos queda la mujer. Vale. Es domesticado. ¿Cómo se llama? ¿Mi esposa? Marina. Antes no dijo, ¿mi esposa o mi novia? Marina, no pasa nada. Mira, todo el tiempo estuvo lejos de mí. Lo entrevisté hace un metro. De abajo para arriba, de arriba para abajo. Y tengo que decir que me estoy enamorado. No, no hablan. Sí. Sí le reconocí la voz. El locutor que yo. Bienvenidos a la RG, la deportiva. Venimos de mi despedida de soltero, pero no podíamos faltar al estadio, así que dejamos toda la fiesta ya. Y si el día de la boda hubiera partido, el dilema es ¿a dónde voy? ¿Al partido o a la boda? Nunca le hagas eso a la novia. Vamos. Hágame famoso un día, por favor. Iba pasando y dije, yo quiero ser famoso algún día. ¿Algún día quiero ser famoso? Oye, ¿quién te revolcó? ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué fue? Esperamos que se tenga un buen resultado en este partido. Hasta que se nos caiga el pelo de la emoción. No, ya se me cayó, ya vayó. Tu identidad, porque todo el mundo queremos saber quién está detrás de ese rostro pintado de tigre. Víctor Manuel. Víctor Manuel. Ay, no serás salvo de mi compañero Víctor. No. ¿Él es tu papá entonces? Sí. Ay, Víctor, te salvaste. ¿Señor, su nombre? Víctor Manuel. González. Que a Javier Aquino le sean felices. Ah, sí, que sea feliz. Y a su nueva vida otra vez. Pues yo creo que ya le va a ir mejor que aquí, porque acá está en una temporada muy baja. La verdad, la verdad. Está dando mucho que desear acá con los tigres. O sea, ya lo estamos bateando. Digo, solo se pone de modo. No estoy jugando contigo de ninguna manera. Para Multimedios Deportes, Miriam Fernández. No estoy jugando contigo. ¡Tirere! ¡Más fuerte! ¡Tirere! ¡Una más! ¡Tirere! ¡Divise fuerte! ¡Tirere! ¡Por el 10! ¡Tirere! ¡Vamos! ¡Ven! ¡Tirere! ¡Ven! ¡Ven! Diciendo que me quieres